Nací con la frente muy alta, sin tristeza en el mundo y sin miedo en mi pecho Sin dinero todo he conseguido, es que creo que nací con mi brazo derecho Porque tengo mi cama de tierra, los mares de almohada y recobija el cielo Las estrellas la luz de mis noches y el sol quita el frío Que a veces yo siento Yo nací con el brazo derecho y todo lo que tengo a mi Dios se lo debo Pero no hay millonario que tenga las cosas más lindas que solo yo tengo Yo nací con la frente muy alta, sin miedo a mi Dios se lo debo Sin tristeza en el mundo y sin miedo en mi pecho Sin dinero todo he conseguido, es que creo que nací con mi brazo derecho Porque tengo mi cama de tierra, los mares de almohada y recobija el cielo Las estrellas la luz de mis noches y el sol quita el frío que a veces yo siento Yo nací con el brazo derecho y todo lo que tengo a mi Dios se lo debo Pero no hay millonario que tenga las cosas más grandes que solo yo tengo Yo nací con el brazo derecho y todo lo que tengo a mi Dios se lo debo